Creo que lo extraño y me desespero, con pienso en los momentos que pasamos juntos El tiempo que le di, lo malgaste DJ Sisko Jr. Creo que mis sueños los perdí, por vivir y para ella, por seguirla, por amarla y por respetarla Y me olvide de mí, no soy feliz Creo que mi alma se ha secado de tanto amarla Y que la tristeza me acompaña en cada momento Y en mis oraciones yo la pienso en ella, creo se ha llevado mis ilusiones Ella era mi mundo, era el motor que me daba vida A ella le entregué todo sin medida Dejó mi corazón casi en agonía Ella me dejó el sabor de un mal amor que duele Que quema mis entrañas, se llevó mis ganas De volver a amar Necesito oír tu voz para poder vivir En este mundo vacío que extrañece mi alma Porque ha sido en mi vida mi primer amor Mi primera ilusión El deseo de amar Mi necesidad ¿Cuántas veces intenté cambiar tu decisión? Pero tu maldito orgullo pudo más que yo Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que no volverás Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Las noches cuando me decías siempre te amaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré Y nunca olvidaré las noches cuando me decías siempre te amaré El trono De México ¡Fuera! Te alejaste sin siquiera darme una razón Solo un triste adiós Lo nuestro terminó Y ahora que no estás Dime cómo enfrentarme al mundo en esta soledad Sé que no volverás Pues tu vanidad vale más que la palabra amar Nunca olvidaré Nunca olvidaré Las noches cuando me decías siempre te amaré Que te vaya bien Que por el resto de mi vida te recordaré Me duele escuchar tu nombre De pronto cerca de mí No le sé que sea un extraño Que lo digan Yo pienso en ti Me duele escuchar tu nombre Estando en cualquier lugar Si hay alguien que lo menciona Me dan ganas de llorar No puede ser que una palabra que brindaba alegría Hoy me causé tanto dolor y melancolía Por más que quiera olvidarme De tu recuerdo Te juro cariño mío Que no, no puedo Me duele escuchar tu nombre Me mata de soledad Pasar por todos los lugares Y vivimos a la mar Me duele escuchar Me duele imaginarte con otro Cuando escucho una canción Te juro que la de mi vida Se me parte el corazón Me duele escuchar tu nombre Me mata de soledad Pasar por todos los lugares Que vivimos a la mar Me duele escuchar Me duele imaginarte con otro Cuando escucho una canción Te juro que la de mi vida Se me parte el corazón Me duele escuchar tu nombre Me cubre con inquietud Conocer otra persona Que se llame igual que tú Porque fuiste lo más grande para mí Y aún Aún no puedo comprender Que te perdí Que te perdí Me duele escuchar tu nombre Me mata de soledad Pasar por todos los lugares Y vivimos a la mar Me duele imaginarte con otro Cuando escucho una canción Te juro que la de mi vida Se me parte el corazón Se me parte el corazón Me duele escuchar tu nombre Me mata de soledad Pasar por todos los lugares Que vivimos a la mar Me duele escuchar tu nombre Me duele imaginarte con otro Cuando escucho una canción Te juro que la de mi vida Se me parte el corazón 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 Te juro que la de mi vida Haz lo que tú quieras Sin embargo Recuerda que yo Estaré aquí En el mismo lugar Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé Y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo Claro que se perdió, claro que se perdió No tienes por qué disimular, esas lágrimas están de más Si tienes que irte, vete ya Sin embargo esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor Claro que se perdió, no será la primera vez Hoy te vas tú, mañana me iré Y yo seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Sin embargo esperaba que te quedaras, pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir Y si el viento así Y si el viento sopla a tu favor, yo no te guardaré rencor Y yo seré un buen perdedor Y yo seré un buen perdedor El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupe tu lugar Mi puerta se cerró Mi puerta se cerró y tú te fuiste Llorando me quedé, me quedé triste Y en el lugar que antes tú estuvieras Y en el lugar que antes tú estuvieras Solo quedaba un mundo de tinieblas Y nunca comprendí por qué lo hiciste En el fondo de mí mi amor gritaba Que te ibas a marchar, que me dejabas Más mi loca esperanza susurraba Que no ibas a partir, que te quedabas Y nunca comprendí por qué lo hiciste Y me quedé en mi lecho gavilando Intentando encontrar ese motivo Que te hizo desistir de mi cariño Y nunca comprendí por qué lo hiciste Si era un amor tan grande El que nos dábamos Si era tan infinito Nuestro horizonte Si éramos tan dichosos Vida Nunca comprenderé Por qué lo hiciste Apuesta Apuesta Y me quedé en mi lecho Y me quedé en mi lecho gavilando Intentando encontrar ese motivo Que te hizo desistir de mi cariño Y nunca comprendí por qué lo hiciste Si era un amor tan grande Si era un amor tan grande El que nos dábamos Si era tan infinito Nuestro horizonte Si era un amor tan grande Si éramos tan dichosos Vida Nunca comprenderé Por qué lo hiciste Música 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 Música